Este domingo en Bendita TV Recibimos a Dayana Brasinska Un beso enorme Al escritor Néstor Ganduglia Como se suele decir en torno a las brujas, que las hay, las hay Y Paola Bianco Pero al principio es de lo único que querés hablar Pero anticipa la noche de Halloween Descontrol remoto Y Caracol en vivo Bendita TV 11 temporadas en el 10 El canal uruguayo